El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca y del Partido Centro Democrático le solicitó al Ministerio de Defensa el aumento del pie de fuerza en la zona de frontera, también para que venga a Arauca y realice un recorrido por el río Arauca. El escuadrón móvil de caballeros es el escuadrón de choque, de combate. Los que pueden combatir tienen esa preparación especial para combatir a estos delincuentes de la FARA y el ELN y los grupos de la Margen de la I, todos, y se los llevaron de Arauca. Le he pedido al director de la policía y al ministro de la Defensa, esos son los temas puntuales que toqué con él, que reforcemos a la Armada acá. La Armada no tiene algunas logísticas, por ejemplo, unos botes de bajo calado. Ustedes saben que el río de la mitad de año está lleno y la otra mitad prácticamente es seco. Entonces necesitamos esos botes de bajo calado para que ellos puedan. Y ahí me dio una buena noticia, ya los compraron y vienen para Arauca unos botes de bajo calado. Pero le he pedido que por qué no pensar en la región si la puerta, Arauca no es la cola del país, Arauca es la puerta de ingreso al país. Y como toda puerta, nosotros tenemos que tenerla bien segura. Entonces necesitamos un batallón, un batallón fluvial que se dedique a cuidar esos 390 y algo de kilómetros de río para proteger la frontera que es lo que nos dificulta. Y le pedí también un batallón que llaman de alta montaña para que se dedique a cuidar única y exclusivamente la frontera. Porque los soldados que tenemos hoy se dedican a cuidar la infraestructura económica, es decir, lo que llaman el tubo, el diaducto. Está bien, hay que cuidar la infraestructura económica, pero ¿quién cuida a los habitantes del departamento? Allá en las áreas rurales donde estos bandidos tienen todo a su merced. Necesitamos un batallón de alta montaña que se dedique únicamente a cuidar la frontera para que el resto de policías y soldados puedan proteger los cascos urbanos y puedan hacer ese trabajo que necesitamos. El congresista araucano José Vicente Carreño le hizo un llamado a la comunidad para que respalden a los miembros de la fuerza pública y denuncien a los grupos armados ilegales. Pero aquí tenemos que llamar a la coherencia. Aquí los enemigos de nosotros no son la fuerza pública. Aquí es lo que tenemos que pelear con nuestros policías y soldados. Tenemos que respaldarlos, apoyarlos, unirnos a las instituciones. Pero también le tenemos que pedir, como lo he hecho al ministro de la Defensa, que refuerce en logística, en talento humano a la fuerza pública de Arauca. Porque puede haber muy buena voluntad de los hombres y mujeres que hoy hacen parte de la institución o de la institucionalidad en el departamento de Arauca. Pero unirnos a las herramientas logísticas y de talento humano. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, antes de salir a decir o atacar a nuestras fuerzas públicas, de esa salida a respaldarla y a exigirle al gobierno nacional que nos refuerce la institución. Y también le pedí que a esos policías y soldados que llevan 6, 7, 8 años en Arauca y que se quieren ir voluntariamente, porque hay que motivarlos, le pedí que haga un regalo masivo, porque aquí hay policías que llevan 7, 8 años y no son de acá. Yo amo estar acá. Yo fui policía, ustedes lo saben, y toda la vida acá y no me pienso ir. Pero hay unos que si quieren ir y ya cumplieron un ciclo, se merece esa oxigenación. ¿Por qué? Porque el talento humano, cuando está tranquilo, cuando está motivado, puede funcionar. Y también le he pedido la nivelación salarial, por ejemplo. También invitó al ministro de Defensa para que venga al departamento de Arauca y realice un recorrido por el río Arauca para que conozca de primera mano la problemática en la zona de frontera con Venezuela. Y le he pedido también que venga al territorio, que vuelva y venga al territorio y se ha comprometido que en la agenda va a organizar una avenida al territorio. Porque quiero llevarlo y decirle que hagamos un recorrido con la Armada Nacional por ese edificio. Porque es que una cosa es lo que nosotros conocemos como araucanos y otra cosa es que el gobierno conozca lo largo y ancho y lo porosa que es la frontera y lo difícil que es. Pero no estamos aquí, drones de seguridad le he pedido. Le he pedido que nos devuelvan los helicópteros que tenía la policía que nos habían dado hace dos años cuando los pedí, se los llevaron. Le he pedido horas de vuelo para los helicópteros del ejército. Le he pedido que redoblemos la seguridad en Arauca para que podamos volver a recuperar parte de la tranquilidad que hoy estamos perdiendo con todos los asesinatos y secuestros que han inventado últimamente y que nos han hecho llorar. Nos han hecho sufrir, angustiar con los últimos hechos que han pasado en Arauca de sangre. El Ministerio de Defensa debería enviar un batallón de alta montaña para que solo se dedique a patrullar la frontera con Venezuela y así brindarle más seguridad a los araucanos.